Por tercer año consecutivo, las carnes de Argentina estarán presentes en la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, una vitrina mundial que los productores locales aprovecharán para ofrecer cortes bovinos de mayor calidad y ganar presencia en el amplio mercado del país asiático. La compañía central pampeana, CCP, es uno de los frigoríficos argentinos que, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia del nuevo coronavirus, se alistan para participar en la tercera edición de la CIE con miras a captar nuevos clientes para sus cortes congelados sin hueso. El mercado chino es mucho más amplio. La CIE es parte del crecimiento de la importación de productos que tiene China. O sea, los productos, sobre todo las proteínas animales, está creciendo la importación de China en los últimos cinco años a pasos agigantados. En 2019, antes de la pandemia, la CCP exportó cerca de 18 mil toneladas de carne vacuna a distintos países por un monto total de 65,1 millones de dólares, según información de la empresa. Actualmente, China representa el 95% de las ventas al exterior de la CCP, logrando incrementar a un ritmo de 40% anual el volumen de exportaciones desde su fundación en el año 2013. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.